¡Aplausos! Aplausos En la orilla de un destino, a donde el agua corría, es un caballo ligero, muchas cosas merecidas. Subió al arbol de un destino, a sacudir el rocío, a sacudir el rocío, subió al arbol de un destino. Sube al árbol del sereno, la sangre y el rocío La sangre y el rocío, sube al árbol del sereno Antes contaba el monedero, volviendo el monedio Ay, qué caballo tan duero, nunca se lo ha venido Vengo ganado en campeche, contra el rostro y agua y pasto Contra el rostro y agua y pasto, vengo ganado en campeche Vengo ganado en campeche, contra el rostro y agua y pasto Vengo ganado en campeche, contra el rostro y agua y pasto Vengo ganado en campeche, contra el rostro y agua y pasto Las montas que no le dejen, se van derechando en campeche Ay, no más Vengo ganado en campeche, contra el rostro y agua y pasto Vengo ganado en campeche, contra el rostro y agua y pasto Vengo ganado en campeche, contra el rostro y agua y pasto Vengo ganado en campeche, contra el rostro y agua y pasto Vengo ganado en campeche, contra el rostro y agua y pasto Vengo ganado en campeche, contra el rostro y agua y pasto Vengo ganado en campeche, contra el rostro y agua y pasto Vengo ganado en campeche, contra el rostro y agua y pasto ¡Gracias!